Mami, feliz cumpleaños Que le ganó mi cumpleaños Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Macriza Que lo cumpla feliz ¡Esta es la! ¡Pégale, pégale! Que lo cumpla feliz que lo cumpla Priscila que lo cumpla FELIZ que lo cumpla que lo cumpla Priscila que lo cumpla que dentro de 22 días dale cante se va a morir no no se muere Valeria y no puede salir nada es como que se muere la protagonista de una novela como si fuera parte casi antes claro pero mira si se muere el pececito es porque entró Juan Cruz ah mira el espejo claro el espejo de Tina Bailes se pone al el pececito guarda te compre un pez a Magdalena mira este saborado oh cuanto pez un pez chiquito porque como yo soy chiquitita el tambien debe ser chiquitito yo no sabía que la ciudad no sabía que la ciudad lo que pasó no Valeria tuvimos fue una foto no 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 Gracias.